Continuamos en la Valle Show en la nueva Cali noventa y tres nueve y la verdad es que es un gusto recibir a estos dos triunfadores, estos dos campeones que nos vienen a visitar aquí a nuestros estudios el día de hoy. Qué gusto tenerlos aquí definitivamente, William Cepeda y Yocasta Valle, ¡bienvenidos! ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, muy contento, muy emocionado ahorita por la sorpresa, sabía que venía una entrevista importante, pero ahorita con ver a Angélica pues más, porque me recuerda mucho a mi infancia, yo la veía cuando estaba en la fea más bella. ¡Ay, qué lindo! Y toda su trayectoria. ¿Te pone más nervioso ver a Angélica que estar en un ring? Sí, sí, la verdad que sí. No, pero yo te voy a tratar bien, no te preocupes, no te voy a golpearte el momento. No, bienvenidos, Yocasta, ¡qué gusto que estés aquí! Buenos días, no, muchísimas gracias por la invitación, igual, yo no sabía, yo, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Te admiro muchísimo, te admiro muchísimo, te he visto desde muchos años y te admiro y muchas gracias, en serio, un placer estar aquí. Todo lo contrario, admirable su profesión, muchachos. ¡Qué bárbaros! Está canijo, ¿cómo se, cómo iniciaron? Bueno, primero, primero las mujeres, por favor, Yocasta, ¿cómo iniciaste en esto del boxeo? Mira, es que a mí el boxeo no me gustaba, no me gustaba, no era algo que, de hecho, yo practicaba voleibol, otros deportes, pero mi papá y mi abuelito, amantes al boxeo. Yo veía que veían a Óscar de la Hoya, Alexis Arguello, grandes, y yo le decía, yo no le doy la ciencia de dos personas pegándose. Yo decía eso, yo decía, ¡ay, no, qué agresivo eso! Pero mi papá, y somos cinco mujeres, digo, este va a ser hombre, no llegó, este va a ser hombre, no llegó. Entonces, digo, bueno, ok, vas a tener que hacer una mujer boxeadora, eso ya lo dijo. Me llevó al gimnasio boxeado a los 13 años, y cuando yo llegué al gimnasio, dije, ¡ay, aquí no hay mujeres, solo habían hombres! Olía espantoso el gimnasio. Y yo dije, ¡guau, huele a puro queso, esto no es para mí! ¡A humanidad! Sí, y yo decía, esto no es para mí. Y a las dos semanas me ofrecen una pelea, súper rápido. Y yo, ok. Y cuando llegó el día, yo temblaba, yo decía, ¡ay, no, esto no es para mí! ¡No, no, 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 esto no es para mí! Y ya me estaba arrepintiendo, de hecho, me pone la careta, suena la campana, y yo me di media vuelta, y yo dije, no, no, quítenme esto. Me arrepentí. Y el entrenador me dio media vuelta, me pegó ese empujón, y recibo los primeros golpes, y yo como, ¡ay, no me voy a dejar! ¡Claro! No me voy a dejar, y respondo, termino ganando la pelea, y yo, ¡guau, soy buena! Y desde ahí, vieras que le sentí esa pasión, y me encantó el boxeo. ¡Qué emoción! Pero qué, yo hubiera pensado lo mismo, yo, o sea, bueno, yo imagínate, yo no creo que sea buena. Eso es lo que uno... No soy buena yo para eso, pero aunque me entrenen, pero no creo que se me darían los cates. Pero qué maravilla que te salió la casta, pues. Exactamente, porque al final todos tenemos miedo a hacer cosas diferentes, que nos sacan de nuestra zona de confort, que pensamos que no somos capaces. Yo decía, mis mismos compañeros boxeadores, ¡ay, Yoka, te van a noquear! Son muy chiquitita, muy flaquita. De hecho, ni siquiera estaba en la categoría, en el pesaje tuvieron que ponerme pesas para que pesara más, flaquita, flaquita, más flaquita de lo que sea ahorita. Y me decían, jamás, usted no tiene, este... O sea, no se ve como boxeadora. Y usted habla muy bonito. Y yo, ok. ¿De dónde es usted porque usted habla muy bonito? Costa Rica. Pura vida. Pura vida. Acabo de estar en Costa Rica. ¿En serio? Sí, ¿no? Lindísimo, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa de país, su gente, bueno, los paisajes, qué cosa más impresionante. Ya le dije a William C. Plath que tiene que ir. ¿Quién es que no? No sabes lo que es, no sabes lo que es, es una maravilla Costa Rica. Así que si la sento, luego dije, yo lo conozco. Lo conozco. Yo lo conozco a mis amigos de media docena, que bueno, eso ya es otra conversación. Mi querido William, ¿tú cómo te iniciaste en todo este relajo? Cuéntanos. Pues una historia parecida más o menos a la de Yocasta, creo que coincidimos, los padres nos han apoyado mucho, mi papá y mi abuelito también les gustó mucho lo que fue el boxeo y a mí desde chiquito igual se me veía, mi papá pues como regalo de Navidad, este año nuevo, reyes, los guantes, los reyes, entonces me empezó a gustar, mi papá medio me entrenaba porque él llegó a practicar un poquito con las manos nada más y todo. Una ocasión, un domingo, fuimos a lo que fue la iglesia y saliendo de la iglesia había función de boxeo. Y dice, pero pues no llegó su rival. Y en eso me volteé a ver y yo lo volteé a ver y dice, ¿te subes? Le digo, sí. Y estábamos del vuelo. William, qué bárbaro. Me subió mi papá y terminamos en empate, me gustó sentir esa adrenalina, este, me gustó sentir todo eso. Pero espérate, 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 empate la primera donde no hemos entrenado. Ni entrenar, ni nada. Así me subió. Me acuerdo que me subí con unos charritos de esos como de pielecita, con un short de fútbol, una camisa que me quedaba grande. Sí, sí, sí. O sea, total, ahí un despapalle, pero yo sentí esa adrenalina y dije, no, yo sí quiero. Después de eso mi papá me llevó a un gimnasio, pero ya no seguí practicar. Duró una semana nada más porque mi papá se le olvidaba ir por mí. Como trabajaba, era de cuatro a cinco y media, seis el entrenamiento y él llegaba hasta las siete, ocho, yo ahí esperando. Dije, no, yo no voy a ir. Ya mejor después. Me puso un costal mi papá, ahí en su pobre casa, y ahí le pegaba de repente. Pero ya dije, no, yo después ya que ya crezca, yo ya me meto al gimnasio bien. Que ya no pueda regresar solo. Sí, porque se le olvidaba ir por mí. Después, pues en la escuela, todo eso me peleaba. Era de que mi mamá siempre me mandaba lunch, pero a mí no me gustaba porque, pues, volía feo el lunch y la fruta, todo eso. Siempre me mandaba mi mamá. Sí, cuando abres el típico que te mandan ese sanduichito de huevo y lo abres y dices, ah, sabe rico, pero qué feo huele. Yo quería dinero, yo quería dinero. Claro. Y en una ocasión a un amiguito lo molestaban mucho. Estaba sencillito, pues. Y le hice el paro y dice, oye, dice, júntate conmigo. Y era de dinero, dice, yo te invito a lo que quieras de la tienda. Ay, mira qué bueno. Y me empecé a ser amigo de él y se empezó a correr la voz de que yo defendía a los niños y me compraban algo. Y ya me iban, ya después, no me peleaba. Te cambio un puñetazo por un chocorrol. No me, no me peleaba, pero era de que, hey, me está molestando tal, es mal paro y ya te invito a algo, ya iba. No, pues ya con la fama nomás te les parabas enfrente. Sí, ya, ya con eso. Y se empezó a correr como que la voz y muchos me iban a buscar para defenderlos. Y así se empezó a dar cuenta, sí, me empezó a dar cuenta de que, pues, sí me gustaba pelear. Luego mi papá era de que me llevaba con sus amigos. Entonces, ¿dónde 10 pesos si peleas con ese niño? Ay. Con sus hijos. Ya nos pegamos un tiro y les ganaba y ya me daban dinero. Pero apenas me encontré a uno de esos niños que era de los con los que me peleaba, este hijo de los amigos de mi papá. No, dice, yo me acuerdo, dice, que llegábamos a ver la camioneta de tu papá y nos metíamos a esconder porque sabíamos que, sabían que nos hicieron la pena pelear con ti. No, qué bárbaro, sí, tu papá sí, sí. Mi papá me traía como gallo de pelea, ahí, topándome con medio mundo. Y hoy es tu manager. De hecho, iba a venir, pero, este, ahí anda, ahí anda. ¿Seguro? Ahí anda, ahí anda. El más feliz debe de ser. Bueno, yo entiendo que te hubieran puesto el Superman por andar defendiendo a todos. ¿Pero por qué el camarón? Pues, esos fueron mis primos, los, este, los, los, los encajosos. Los que les pegaba. No, los encajosos porque, ahí donde yo soy, de San Mateo Atenco, este, un pueblo chico, pues, acostumbraba como todo México, salir a jugar a la calle, fútbol, andar por ahí medio, medio monte. Ya me imagino por qué te pusieron el camarón. Este, y por ponerme rojo, por ponerme rojo, por el sol, andar jugando y todo eso. Me dice, ah, se pone como camarón y se me quedó. El camarón. Ya después empecé en el boxeo y me dijeron, no, tenemos que ponerte un apodo, un algo artístico. No, que el zurdo y que el zurdo de oro. No, le digo, es que, pues, no. Hay muchos zurdos. O sea, está, está, está bueno, pero hay muchos zurdos. Pero todos me conocen por el camarón. Se me quedó. Hasta la fecha, mi mamá, yo creo que ya se le olvidó el nombre que me puso porque para todo es camarón esto y mis hermanas y mi papá camarón el otro y se me quedó. Ay, qué bonito, qué bonito. El camarón se peda. Oigan, la verdad es que creo que los dos tienen una historia ejemplar. Y obviamente, como mujer boxeadora, estás abriendo un camino, como bien dices, cuando llegaste al gimnasio solo olía feo y había hombres. Este, pero estás abriendo un camino y muy importante. Sí, bueno, una de las cosas que yo siempre digo que en el boxeo cuando yo empecé, yo decía, ey, o sea, no le dan la misma importancia. Era como, ok, haga esto a los hombres. Yo decía, guau, quiero ese título. Digamos que en el gimnasio tenían como fotos de los títulos mundiales ya profesional. Y decía, uy, a mí me encantaría ganar uno de esos. Y me veían como desprecio. Me dicen, yo que soy hombre, no lo puedo ganar. Usted que es mujer, jamás. Y más bien, esas palabras me motivaron. Yo dije, ok, gracias. Es lo que te iba a decir, porque este se ve bastante profesional. Tenemos una foto aquí atrás para toda la gente que nos está escuchando de Yocasta, que tiene un cinturonzazo, pero ese de qué fue, cuéntanos. De la Federación Internacional de Boxeo. Hay más. Y tengo cuatro más. Ándale. Hay humildemente. Cuatro más. Hay humildemente. Lo más es uno, pero en mi casa tengo cuatro más. Y los güeyes del gimnasio que se burlaban de ella no tienen ni uno. Exactamente. De hecho, me decía, uy, Yoka, ¿te acuerdas? Que siempre te apoyaba. Y yo, ajá. Me decías que no jamás lo iba a lograr. Bueno, en cierta forma te apoyó porque te motivó. Sí, me motivó. Más bien eso es como, hasta la misma familia decía, ey, ¿por qué tu hija está en boxeo? Ese deporte no es para mujeres. La van a golpear. Es tu hija que se ve delicadita. No para ese boxeo. Eso me pasaba mucho, hasta en peleas. Yo llegaba y llegaba arreglada y me decían, ey, ¿vas a pelear con esa? Ah, no, fácil. Fácil. Y cuando me terminaban viendo pelear, decían, ey, me sorprendiste. Y yo, ¿por qué? Querían ver, no sé, no parecías. Sí, claro, no parecías que ibas a ver. No parecías que sos buena. Y yo, y me entreno. O sea, algo que tengo como mujer hago yo, que nosotros podemos tener esa esencia, vernos bonitas, femeninas, pero en el ring unas guerreras. ¡Ah, eso! Yo no creo que puedan pensar en un lugar que preferirían estar que en un ring de boxeo y en un lugar tan emblemático como Las Vegas. Sí. Que tradicionalmente, para todos los boxeadores, pero en especial para los boxeadores mexicanos, lo debes saber muy bien, Jocasta, y obviamente tú, William, ha sido tradicional para, sobre todo en estas épocas. Sí. En la época de septiembre, desde Julio César Chávez. Sí, iba yo. ¿No? Sí. ¿Ibas justo a eso? Iba justo a eso, que en septiembre, además una pelea en septiembre, ¡guau! El Canelo ha peleado siempre aquí en... Sí. Tu promotor ahora... Oscar de la Oya. Oscar de la Oya también en septiembre. ¡Que lo amamos! ¡Lo amamos! Oscar de la Oya en este show. Él lo sabe. No, la verdad, ahorita el representar, el estar peleando principalmente, digo, ya en Estados Unidos, es un gran logro. Por supuesto. El pelear en una fecha tan conmemorativa que es septiembre del 15, a nivel boxístico, es algo que, pues, la verdad, todo boxeador mexicano ha querido. Y más, luego todavía el ser estelarista. Encabezarla. Encabezarla, la verdad, eso es un logro para mí, para mi equipo, para mi familia, por lo que hemos luchado ya ahorita, que llevamos más o menos nueve, ocho años, ya en esto del profesionalismo, que lo veamos lejos, ya estar en estos escenarios. Y luego ahorita la entrevista aquí. Es la cereza y pastel. Es un gran triunfo. Oye, y además va contra un filipino, que también por historia, los filipinos son aguerridos. Y yo me acuerdo cuando peleaba el Finito López, y peleaba con Nonito Donaire, ¿te acuerdas? De Nonito. Marques Pacquiao. El Pacquiao. Este sí sabe de boxe. Los sábados yo me sentaba ahí a ver la cartelera de boxe. Yo debo de confesar que igual yo decía, ay, no, el boxe, qué horror, qué cosa, hasta que lo vi en vivo. Sí, es otra cosa, ¿verdad? Cuando fui en vivo dije, esto es una maravilla, qué emoción. Pero uno no se da cuenta hasta que no ve una pelea de boxe en vivo. No, y cuando lo practiques, de manera, o sea, este... No profesional, exactamente. Ya me quieren subir al rato, muchachones. Empieza a entrenarme, que no soy buena para los cartes. Yo nunca he dado un cartes en vivo. Te defiende, William, no te preocupes. Ahí está. Ah, bueno, ya. Si me defiende el camarón, estamos perfectos. No hay ningún problema. O yo la entreno para que pelee bien. Ah, a ver, a ver, a ver, ándale, ahí te encargo. De hecho, yo igual que camarón, en el colegio, a mí me pagaban por defender. Una muchacha grandota, grandota, me dice, cuando yo entré a séptimo, primero de colegio, me dicen, hey, aquí este colegio, es muy problemático, te van a pegar. Y yo, yo me defiendo, tranquila. Y luego terminé yo defendiéndola a ella. Ella me pagaba todos los días y ya tenía yo, eh, ya tengo mi almuerzo. Claro, qué emoción. Y yo, no le peguen, no le peguen. Yo era la guardia, yo toda chiquitita, ella es súper más grande y yo la defendía. Qué emoción. Es que yo creo que tiene que ver también, no tanto de, si eres alto, si eres, sino. La confianza. Eso iba yo, eso iba yo exactamente. Como todo, uno tiene que tener la confianza. De hecho, yo algo que lucho, y no solo en Costa Rica, que alzo la voz, ya que tengo las plataformas, que la gente me sigue, eh, a las mujeres, a los niños, cuando la mujer sufre de violencia doméstica, este, que hay tantos femicidios, yo he hecho charlas, doy clases de defensa personal allá en Costa Rica. Muy bien. Y eso, lo primero que les digo es, no es, yo no les estoy enseñando al principio, es como, tomen, tienen que pegar fuerte, tienen que pelear con su esposo, con su novio. La violencia, ¿no? No la violencia, el deporte no es violencia, nosotros nos preparamos, es un deporte, es completamente diferente. Es otra cosa. Pero, ustedes tienen que tener la confianza, oye, usted, hey, no me pegue, que le, no, pero, el agresor, eso es lo que se alimenta, de una persona, que se haga como, que le da miedo, que se haga chiquita, que se haga chiquita, exacto, eso es la, a veces hay personas grandísimas y todo, y no saben, pero, ni matar una mosca. Cierto. No tienen, entonces, es eso, entonces, eso lo hablo bastante, de tener esa confianza, de no dejarse, que todas somos fuertes y capaces. Eso, eso me gusta mucho, hablando de fuertes y capaces, díganme, ¿dónde va a ser la pelea, por favor? ¿Cuándo? ¿Horario? Todo, quiero saberlo todo. Va a ser el 16 de septiembre, en el canizo de e-commerce, ahí, este, los esperamos, este, estamos muy emocionados, y va a haber muy grandes peleas. Un gran espectáculo, créanme que, yo y Camarón, este, en serio, que vamos a dar un gran espectáculo, estamos preparados, al 200%, y es una fiesta, nosotros lo vamos a disfrutar. Mira, tanta fiesta, que ya nos están poniendo música, de agrada, no te preocupes. Sí, es la fiesta, y nosotros, estamos preparados, ya queremos que suene la campana, para darlo todo, nuestro estilo, bueno, algo que, en esta entrevista, me di cuenta que nos parecemos mucho. Mira, qué bonito, que también se están conociendo, muchachos. Que, que la parte boxística, también, nosotros, que nos encanta dar el espectáculo, y mi estilo es muy, al mexicano. Qué bonito, es que, híjole, más bueno, es que Costa Rica, de verdad, yo me quedé enamorada de Costa Rica, tengo grandes amigos allá, pero qué gente tan bondadosa, y tan lindas son, de verdad, los quiero, los quiero mucho, me los llevé en el corazón. Las puertas se abren a las 3 de la tarde, y todo va a comenzar, creo que a las 5 de la tarde, va a estar espectacular, todavía hay boletos, pocos, me imagino, pero todavía hay, se pueden encontrar en goldenboypromotions.com, ahí es donde se lo pueden encontrar, hijo, qué, qué bonito conocerlos, muchachos, ahí vamos a estar viéndolos, apoyándolos, no en Las Vegas, porque voy a estar en México, pero prometo, prometo, prometo sintonizarlos, para poder verlos, muchachos, y les deseamos todo el éxito del mundo, no nada más este 16 de septiembre, sino de aquí en adelante, y regresen pronto, por favor. Por supuesto, si nos invitan, nosotros vamos a estar aquí, un placer. Esperamos otro knockout, porque además, el 95% de las peleas, les pega durísimo. Ay, oye, pero no lo comprometas así al aire, no seas ganado. No, esperamos, como mexicanos, como aficionados al box. tú ganas. Gana como puedas, si te pega, quítate el guante, agárralo en los cabellos, ahí te encargo, saliéndose del deporte, saliéndose del profesionalismo, por Dios. También le baja eso. Porque gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el camarón Cepeda, y mi queridísima Yocasta Valle, gracias. No, gracias a ustedes, un placer, y en la próxima invitación, créanme que la vamos a aceptar. Créanme que me voy a Costa Rica, se me hace entrevistarla. Ah, bueno. Próximo pretexto, pura vida Costa Rica. Pura vida. Gracias, continuamos con más, estás en La Valé Show. Chau. 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 Gracias por ver el video.